En este momento, pues lamentablemente, esta mañana se nos presentó un accidente que presenta una víctima fatal a la altura del puente que conduce hacia el aeropuerto y dos personas que resultan lesionadas, una de ellas que tiene, digamos, una severidad alta que fue trasladada a la clínica Palmira de aquí del municipio de Palmira y otra persona que tiene diferentes traumas que fue trasladada a la clínica Cristo Rey. Este hecho se presentó entre las cuatro y media y cinco y media de la mañana, más o menos. Fue atendido por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, quien es la encargada de estas vías y pues desafortunadamente, al parecer, por la lluvia, por el piso mojado, pues choca contra una de las barandas, sale del puente y evidentemente se volca el vehículo. Eso le iba a preguntar, la hipótesis, las posibles causas del accidente, también se habla de exceso de velocidad, ¿qué se conoce hasta el momento? Pues eso es materia de investigación, realmente, pues el hecho, digamos que notable, al parecer, o lo evidente es que hay una pérdida de control del vehículo porque golpea la baranda y el vehículo sale, pues daña la baranda, de hecho, y sale expedido hacia la parte baja del puente, es decir, contra la vía. Está por debajo.